No se sientan todos en la tribuna, no se sientan todos en la tribuna. Bueno, muy buenas noches. La verdad, veían en el final del noticiero lo que decían sobre Juan. Humildemente para mí él es familia y la verdad que estoy muy triste con lo que está pasando. Y todos los que hacemos este programa también. Creo que todo el mundo que conoce a Badía o le han hablado a Badía es una de las grandes personas que tiene este medio. Talentoso, generoso, buen compañero, papá postizo, etcétera, etcétera. Así que a mí me pareció bien hablar de él en el comienzo del programa, decir que lo quiero con todo el corazón. Y después haremos un programa como todos los días, tratando de entretener, tratándola de pasar bien. Y tratando de dejar de lado mi estado de ánimo, el de Sturz, el de Amalia, el de todos los que hacemos este programa. Y el de toda la tele, la radio, porque la verdad que creo que es una de las personas más queridas de este medio. Los que tenemos la suerte de conocerlo de cerca o los que tienen la suerte de conocerlo un poco menos. La verdad que es una persona como para mirar, para observar, para aprender, para tener como referente. La verdad que es lo que quería decir al comienzo del programa. Nosotros vamos a trabajar como profesionales que somos y vamos a hacer un cortecito chiquitito. Después vamos a entretener, tratar que vos la pases bien. Y la verdad, bueno, rezar desde acá, mandar la mejor vibra para que las cosas sean lo mejor posible y lo menos doloroso para todos. De mi parte, Juan, te quiero con todo mi corazón. Así que un cortecito y arrancamos con este programa. La verdad que lo que vamos a debatir ahora es un tema puntual. La pregunta es, ¿a la mujer la conoces cuando te casas es tú o cuando te separas? Cuando te separas. Cuando te separas. O en el medio. Granata que es mujer, granata que es mujer, porque no queremos quedar machistas acá los dos como en una suerte de pelea desleal. ¿La mujer se conoce cuando uno se enamora o cuando uno se separa? Supongo que en la convivencia te conoces bien. Lo que pasa es que cuando uno se separa, generalmente el hombre empieza a entrar en falta y la mujer tiene que sacar lo peor de así. Hagamos una cosa. ¿Sólo el hombre entra en falta? No, no, no. Acá me parece que es repartido. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vamos el tape de separaciones y de enero y todo el despelote que se arma? Y a la vuelta le damos la palabra. Habla al país Amalia Granata a 24 horas del encuentro con el ogro en Rosario y todo el despelote que se viene. ¿Para todos y todas o para todos? Nada más. Para todos. Esto sería Amas de casa para todos. Mirá. Real que al ser por primera vez habló mucho y extenso sobre el tema de su divorcio con Silvia Dauro. Cuando yo escucho que no tengo para comer, que no me pasa alimentos y todo eso, la verdad a mí me duele. Real contó el arreglo con su mujer. Sí, sí. En pantalla. ¿En pantalla? ¡Ah! La cifra que a mí se me pedía era una cifra de 150.000 pesos por mes. 150.000, más otro beneficio que era seguir manejando mis penetes, digo, una cifra bastante importante. Yo sé que lo que estoy hablando, mucha gente debe estar pegándole piñas a la televisión porque es una cifra enorme. Les pide disculpas que yo tenga que hablar de esto. La verdad es policía de salida. Espectacular. Cómo me encantaría estar divorciada de real. Para mí me pasa que sea 10.000, ponele. Todavía fuimos a la justicia y caminó que yo tengo que pagar 45.000 pesos por mes. Es mucha plata. ¿Cómo gastan esas chicas? Para mis hijas. 45.000 pesos para mis hijas, para mantenerle, teóricamente, el estatus, todo. Que tuvimos que llegar después de varias cartas de documentos. Todo bien, con las nenas, que lo digo. Es que vos no podés, digamos, quitarle el nivel de vida que vivían teniendo. Mucha gente decía, ¿por qué no cortaste? Porque ustedes saben que hubo unos gastos de tarjetas, salió públicamente enorme. Y todo el mundo decía, sos un tarado, ¿por qué no le cortás la tarjeta? Porque mientras no hay alimento, yo no puedo cortar las tarjetas. Porque de ahí yo pensé siempre, iba a salir todos los gastos de mis hijas. Colegio, obra social, ropa, comida, entretenimiento, llevarlas al cine, lo que sea. Más allá que al cine las llevo yo. Después, si esas tarjetas fueron usadas para otros fines, ¿sabés qué? Y bueno. ¿Qué es eso? Es la ex mujer del señor Jorge Real, Silvia Dauro, que si bien le cortaron las tarjetas, sigue con tarjetas y es feliz yendo a las exclusivas tiendas a comprar y a gastarse. ¿Cómo? ¿Por qué decís así? Porque es feliz y no a comprar. No, no, no. La felicidad no se compra. Está muy contrario, Jorge, con esta tapa de Silvia saliendo de una de las boutiques de la calle Alvear, donde había ido a comprarse... Donde gastó 80 mil pesos, porque digo el número porque lo dijeron ellos. Claro. ¿Sabés que todo esto te llega a tu casa, te toca decirle al señor, la señora todo esto sucede? Esto no es un paparazzi que justo agarró el momento en que ella saca una paleta. No, le decís que no. ¿Eh? ¿En serio no? Fue un paparazzi muy despierto. No, lo hubiera encargado siete años. Estoy seguro que no. Es una producción. Todo esto lo voy a donar... Para la fundación. Para la fundación Morena Rocío. Este es para mi regalo. Este es para recuperar... Acá me parece que hay como un enojo de las dos partes y se están tirando de un lado y del otro, ¿no? Igual debe ser maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Para ir y comprar? Cuando me vino. Cuando grispe, cuando hice así dije... No, 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 no. No, para vos no. ¡Eh, eh, 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 eh! Que él, digamos, cuente todo tan abiertamente. La mujer salió dos veces en cara. También, no, no, no. Yo por parte de nosotros, ¿eh? Ninguno se privó de nada, ¿eh? La justicia dictaminó finalmente que se tuviera que depositar todos los meses 45.000 pesos. Por ahora, provisorio. Porque puede ser más también. Estoy tratando de reponerme antes de hablar. No, a mí me parece espectacular. No, no, no me asusta. Estoy haciendo cuentas. Ah, cuentas. Estoy haciendo cuentas. Hoy me decía gente de noticias que es una de las cuotas alimentarias más altas que se conoce. ¿La cuota se pone en base a lo que él gana o se hace una cuenta de lo que ellas gastan? No, no, no. No, 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 no tiene nada que ver lo que sea. Ya está depositado. Y aquí está 90.000 pesos. Yo además deposité dos meses, por la duda. Y acreditado al Banco Nación. Acá está la sucursal, todo. Mirá ella cómo mira el reloj. ¿Cómo lo mira? ¿Con deseo? ¿Se muerde los labios? ¿Qué estará pensando? Quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero, serio. Hay alimento. Ya están depositados. Quiero, 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 quiero. Ya están. Seguramente la plata esta que está gastando es plata de Silvia y no plata de Jorge. Digo, también aclararlo. Claro, claro. ¿No es de los dos? ¿Cómo es de los dos? Exactamente. Porque él le cerró la tarjeta, pero bueno. Pero si esa dijo que Jorge lo destarjetizó. La destarjetizó. Pero acá se la ve con una tarjeta que probablemente sea de ella. No es una mujer despechada. Destarjetizada. A mí la justicia decidió ponerme ese régimen de alimento. Yo no lo voy, yo, yo personalmente no lo voy a discutir. Lo discutirán mis abogados. Para eso está. No hay mucha plata para lo que ella tiene que afrontar de gastos. No sé quién se va a hacer cargo el tema de los colegios. Ay, Chiche, 45.000 pesos, ¿te parece poca plata? Ahora no solamente nos metemos en las sábanas de la gente, sino también en las cuentas bancarias de la gente. No, no nos metemos. Ellos solos muestran eso. Quiero decir esto para que no quede eso de me mata de hambre, yo creo que me conoce. Uno cuando encara ya sabe que va a ser difícil de arreglar. Porque lamentablemente se te cruza la guita. El mensaje de texto que recibió la familia Forlán, que recibió Diego Forlán, lo están extorsionando a los Forlán. Los mensajes existen. Yo tuve acceso a uno. O me depositás 200.000 euros o salgo a decir que sos gay. No me costa esa cifra. A mí no me costa. Yo manejo otras cifras de otras situaciones. Por ser otra cosa más que gay, decís 200.000, pues te digo que soy gay, 450, digo que te gusta la sofilia. Acá se habla todo el tiempo de contrato pronunciar, de dinero, de que le pidió dinero a cambio de silencio. Siempre es dinero, siempre es dinero. Nadie habla de amor, todo el mundo está hablando de plata. Cuando separamos me quedo con un año de tu sueldo. Eso es horrible. Confirmó que el problema era la plata. ¿En serio? Que si llegamos a separarnos quiero 2 millones de dólares. Y el amor, que el amor, ¿dónde está? ¿Cuánto está tasado Forlán? Nada, obvio. Debe estar hoy tasado un seguro de 80 millones de euros, más o menos. ¿80 millones de euros vale? ¿Está tan contento el representante? No, si el papá las enganchó a las dos, el papá. ¿Te hacés una idea, no? De la fortuna de Diego. De cuánto puede ser la fortuna de Diego. Sí, incomparable con lo que puedan tener los Nara. ¿Puede por dinero la ruptura? Sí, obviamente hay un interés ahí. Porque acá lo que menos se ve es amor. No, no, no se fija en el deporte o en lo que hace una persona en el corazón. ¿Sabés qué? Yo siento de verdad que acá a esta altura nadie ama a nadie. Te digo la verdad. Porque realmente, no, sinceramente lo digo. Vives, Tota, Tota, vives. Él se quedó contador, digamos. Me quedé en realidad sin nada de todo lo que trabajé en ocho años. Que no sea cara dura, que no sea cara dura. No tiene que ser cara dura. Ella anda de canal en canal o lo juega a buscar jugadores al boliche. A ver si saca la careta. Ahora estoy con un problema de salud. Cuando él me quiso cortar la obra social, sabe que no necesito tener esa obra social. Está equivocada, está equivocada. No, no, estás equivocada. Permiso, por favor. No, no, estás equivocada. No, no tengo la oportunidad. No, no tengo la oportunidad. Estás equivocada. Estás equivocada. No, es que voy a caer. Estás equivocada. Estás equivocada. No, porque estás equivocada. Él declara de que no me dio lo que me correspondía porque aparte de todo lo que gastó en mí, le pagó el velatorio a mi mamá. Cuando la mamá lastimosamente se fue al cielo, ¿cómo me comporté yo? ¿Cómo me comporté yo? Como un señor. ¿Me entiendes? Yo me comporté como un caballero. Yo desde el primer día que conocimos te di una cosa para que le levanta la autoestima a cualquier hombre, la llave de mi caja de seguridad. Que nunca te defraude, que nunca te faltó nada. No sé, no sé. No, no sé, no. No sé. No digas eso porque no es todo. Todo lo que he pagado me he bancado, mi amor. No bancaste nada. Pero por favor, ¿no banqué? ¿Ocho años? ¿Pagué todo yo? ¿Ocho años? ¿Ocho años? ¿Vos qué te crees que un ser humano no vale nada? ¿Todo? ¿Vos tenés que un tipo que está a las 24 horas del día con vos? Sí. ¿Qué no vale nada? ¿Y qué hacías vos conmigo? ¿Qué hice con vos? ¿Me hacías de chofer? En un divorcio hay quienes piensan en la guita y hay quienes piensan en si tenés hijos, escuché. Esto es así siempre. Yo siempre voy a estar del lado de los que piensan en los hijos. Me van a encontrar siempre a ese lado. Desaparece absolutamente todo. Sí. Los aires desacondicionados no están ninguno. ¿La arrancó por qué? Creo que no lo voy a entender nunca en la vida. ¿Nazareno? Nunca la vida lo voy a entender. Porque llevarse a este autito en el que anda Gonzalo. Pero en el jardín me parece un horror. Es tuya la casa. Que es mi casa. Que es mi casa. Que en realidad es de los dos. Porque yo me casé con ella. Entonces legalmente le corresponde al 50%. Así es. ¿Qué tenés para decir con respecto a tu casa? Es mi casa. ¿Hay bienes gananciales? ¿Hay cosas en común? Una casa. Nuestra casa. Si el costo para terminar un divorcio bien es perder parte de la casa o la casa. Y bueno. Yo no se lo voy a discutir ni mucho menos. Y él lo sabe perfectamente. Él dice que tiene documentos que verifican que vos le estás reclamando. Que los muestre. Que los muestre. Que muestre todo lo que tiene. Que muestre todo lo que tiene. Que haga todo lo que tenga que hacer. Y que ahora se deje de hacer circo mediático para poder vender un disco más. Y vaya a la justicia a demostrar todo lo que tiene que demostrar. Y a pagar todo lo que tiene que pagar. ¿No es que ella pensó que la casa se quedaba para ella o para los nenes en este caso? No sé que es para el nene. Pero está el marido. Están todos viviendo en mi casa. Él me está tratando como una ocupa. Como yo estoy viviendo en la casa de él. Y yo estoy viviendo en la casa de Nazarena. Alquiló su casa para ir a vivir en la mía. O sea. El hijo de Graciela Borges está divorciándose de su ex mujer, Consuelo, una modelo. Ella se llevó todos los regalos de casamiento. Se llevó un cuadro de clorindo testa que vale 15 mil dólares. Hasta jabón en polvo, hijo de eso. Hasta la palita del tacho de basura se llevó, Consuelo. Claro. Están hablando de su hijo y lo están involucrando en cosas complicadas. ¿Qué haya hecho esto? ¿Qué le pasa a la gente? Sí, no sé. No se olvidemos que hay dinero de por medio. Más allá de estos 20 mil pesos de la supuesta cuota alimentaria, hay 250 mil pesos. Ahora, esta chica, Consuelo, cuando habla de una ex mujer que aparentemente por despecho está pidiendo dinero. ¿El de Pampita? ¿El de Pampita? Perdón, ¿cuántos años lograste? Medio millón era. ¿Parentemente le sentó un palo más? No, 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 500 mil dólares. Que él diga que es mentira, no, es dinero. Así que, bueno, es lamentable y es doloroso. ¿Son maranciales? No, son cosas que hice yo, porque él no tiene nada para repartir. Vos no le pediste económicamente nada. Yo fui ahí, me senté y dije, esto es un juicio contencioso. Yo quiero demostrar que Carolina, no es de común acuerdo, sino Carolina, nos estamos divorciando por adulterio. Por adulterio. ¿Por qué son tan largos los divorcios, no? No, no son tan largos los divorcios, no. ¿Y entonces qué sucede? No es como un acuerdo, uno se divorcia muy rápido. Pero cuando uno de los dos está interesado en algo de la otra persona, se dilata. ¿Es dinero? Sí, es dinero. Y aunque él diga que es mentira, no, es dinero. Las cosas que suceden cuando se termina el amor, ¿podríamos decir así, Granata? Sí, igual me llamó la atención que en el tape decían, bueno, pero al final, chicos, todo es plata, todo es plata y el amor, se supone que si uno se está separando es porque ya no hay más amor. Hay que ir a pelear el dinero. A veces puede haber una separación y sigue habiendo amor, y qué mejor que preguntarle a un profesional que hemos traído, que además maneja toda la data que tiene que ver con la información de su profesión y el humor en el medio, que a nosotros nos suma mucho. De todas maneras, como ustedes bien decían. Buenas noches, ¿no? Buenas noches, sí. Buenas noches, doctor. Igual, perdón, por más amor que haya, yo le quiero preguntar al doctor si con el amor se puede ir a pagar la luz, el gas, el teléfono, el colegio, la obra social. Lo dice Calamaro, no se puede vivir del amor. No, partamos de la base que las mujeres son como los autos de Fórmula 1. Entre la mejor y la peor, solo hay centésima de segundo. Exactamente. Exactamente. Tenemos que estar claro. Es una buena manera de arrancar. Pero, bueno, a partir de ahí, esto es lo que dicen los hombres, que realmente se quejan. Pero sí hay como estereotipos que uno sabe en cualquier divorcio. Lo único que ve acá uno es la miseria amplificada, pero todo esto pasa. Ahora, la famosa frase, conocerás a tu mujer el día que te separes, usted que trabaja en esto, ¿esto es real? No, el tipo que se separa ya sabe que la mujer es una bruja. Y la mujer hace muchos años lo sabe, casi lo sabe en el altar, lo que pasa es que no logra detenerse. No logra. ¿Cuánta gente logra parar? Es compulsivo, quizás. Este es uno de los juicios que yo tuve alguna vez hace muchos años. Era una mujer que había estado 14 años de novio. ¿14 años? Sí, bastante. Virgen, decía ella. Decía, declaraba. ¿Y eso cómo se comprueba? Bueno, hay una prueba para eso. Sí, sí, claro. Se viene al Imen, pero en ese caso no se llegó, pero la mujer decía que había aguantado Virgen. Ellas habían comprado muchos muebles y demás durante 14 años. Cama no, indudablemente. Ahora, ¿qué más oquita? ¿14 años? Bueno, el tipo la iba envolviendo, que es lo que la mujer dijo. Era una mujer muy chapada al antiguo, de una familia italiana. ¿Pero el tipo la iba envolviendo con qué? ¿Con postergar el casamiento? La tradicional, esperá que compre la casa, los créditos no salían. La típica, la típica. Me gustaría tener la casa lista. Nos merecemos un lugar mejor. Vos no te merecés, vos no te merecés. Claro. Así la fue llevando y cuando faltaban 2, 3 meses para casarse. 14 años después. 14 años después, todos los muebles y todas las cosas, se escapó del matrimonio. Es decir, le dijo que no, que no podía, inventó una excusa. Y se quedó con todo. Apareció con otra mujer, exactamente. No, no se quedó, la mujer se quedó con todo. Ahora. La sentencia, la sentencia perdió, el tipo perdió todo, con tal de sacarse encima a la mujer, le daba. No le importó. No. La pregunta, yo veía recién en el texto, estaba, por ejemplo, claro, estaba Zaira Nara, que era un despelote barro, cuando Forlán simplemente le dijo, no quiero ser más tu novio. Bueno, pero ellos estuvieron varios años, quizás compraron cosas en comunes. Y se lo dijo casi un mes antes de casarse. No, no, pero pará. A ver, Salas, eran novios. ¿Qué tiene que ver? Pero faltaba un mes para casarse. Pero, pues, ser novio y convivís, ellos convivían cuando viajaban y además capaz que compraron departamentos o propiedades los dos juntos. No, olvidate. A ver, el doctor acá, ¿se puede meter una demanda por incumplimiento de noviazgo? ¿Qué sería en este caso? Pero bueno, es el caso de este, promesa de matrimonio incumplido. El de 14 años, pero el de Forlán. Pero en el 14 años eran dos personas, uno era empleado de un registro civil, era gente común, no era gente con dinero. Acá cualquiera sabe que esa granada no podía comprar ni el perro, ese perrito que tenía. El perrito que era el hogar por formar. Una gran diferencia económica. Nosotros tomamos el tema del perrito, porque no quiero que después aparezca el otro, que a lo mejor no tengo que llamar para avisarle algo. No, pero la realidad es que no hay, en estos casos, hay casos donde claramente lo que hay es una expectativa incumplida que tiene que ver con el matrimonio, pero bien lo dijo Pampita, Ryan, el problema acá es la plata. En el caso de, hay que advertir algo, en el caso de Zaira Nare y Forlán, ellos iban a casar en Uruguay. La idea era que se casaran en Uruguay. ¿Por qué se querían casar en Uruguay? Por las leyes. Porque en Uruguay vos podés elegir, igual que lo que va a pasar acá cuando se acuerda. Un precontrato. Es un Fórmula 1 esta nena. Un precontrato. No, no. Me falta el título nada más. Granada estudió el mapa, lo tiene. Sabés qué país le conviene donde poner el gancho. Ahora, recién hablaban también, en el informe aparecía todo lo que sucedió con Rial, en el monto que tiene que poner. ¿Quién define el monto? ¿El juez? El juez. El juez lo define. ¿Y es el 20%? No, no, porque a ver acá... Generalmente sí. No, 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 no. A ver... Ah, le discute el abogado, Granata. No, Granata. Generalmente, más o menos es el 20%. Puede ser más o puede ser menos, eso varía según estén de acuerdo los progenitores. Y la cantidad de hijos. Los progenitores, habla ya con lo que va al papel, ¿eh? El 20% el ogro te está comiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay que atender. ¿Puedo decir que me está costando? Hay que atender. Mamita. No, vamos a meterle un poco de humor, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? ¿Es poco, 20? No, porque la cuota se fija, de acuerdo. Esto era mañana, ¿eh? Sí, sí. Ya le cambia todo. Por lo menos tiene que ir con el 30%. El tema no... Bueno, esto es una broma, ¿eh? Porque no es de estos profesionales. Si le hacemos con Jalé, le puedo sacar el 20%. Doctor, hablemos claramente porque nosotros tenemos un equipo mañana que está viajando con Granata. Y otro que está viajando con el ogro. Y con este dato, el ogro me parece que va en San Nicolás dobla, ¿eh? Con el trabajo que tiene Granata, yo creo que el ogro está para pedir alimentos él. Ahora, vos sabés que aún en aquellos casos, aún... La cara de Granata como diciendo, se me está complicando, ¿quién lo invitó? A ver, ¿cómo se hacen los... ¿Cómo es una cosa...? ¿Esto es un chiste o esto puede ser? No, es verdad, es verdad. Bueno, es... Si Granata cada vez tiene más trabajo y el ogro no tiene trabajo... Pero mi hija vive conmigo. El tema sería si mi hija viviera con él y yo le tengo que pasar a él porque vivió con ella con él. No hablemos de... Yo no le voy a pasar alimentos para que se alimente él. Es que el código lo dice... Pero yo no estoy casada con él. Pero a ver, aunque no esté casado, hay alimentos, alimentos de extrema necesidad que se deben para siempre. Si alguien tiene una pareja que hoy está pasando una muy mala situación económica y no puede vivir, es más... Pero se lo tiene que pasar a la Banucci que está casada con él. ¿A vos no estás casada legalmente? Yo no estoy casada con él. Ah, te salvas. Yo le volteé a la Banucci y la Banucci... Ahora, ¿por qué ella está casada con él? Porque la Banucci además tiene más billetera, ¿no? La Banucci está perdida. Ahora, la Banucci, por ejemplo, desde el mayor desconocimiento, ella está en pareja con otra persona que tiene dinero. En este caso, ¿termina un tercero poniendo el billete? Podría, sí, no va a ser tan burdo. No es obligado. Digamos, pero la realidad es que cuando hay un matrimonio y una persona se separa, los alimentos de extrema necesidad, que son mínimos, para que no se muera de hambre... Se deben por toda la vida. Si alguien prueba, yo tengo un problema, no puedo trabajar más, estoy inválido, le tiene que pagar. Con respecto a los chicos hay que ser claros. Es capacidad del alimentante y necesidad del alimentado. Es decir, el pibe de Bill Gates no va a cobrar tres palos verdes por mes de alimentos. ¿Por qué? Porque la necesidad de un chico hay que medirla al momento de fijar los alimentos. Y la capacidad del alimentante también. Es decir, que si la persona es muy rica, pero es un bebé, nunca va a haber que pasarle más que un tope máximo. ¿Qué es lo que está pasando hoy con Rial? Es probable que Rial ganen, que eso sea el 20, el 30, el 100%. Pero lo que se prioriza acá, con lo de Rial o con lo que vos decís de Bill Gates, es que el nene no tiene que dejar de tener el mismo nivel de vida que tenía con el padre. Por eso a lo mejor los alimentos son así elevados. Claro, bueno, supongamos el caso de Zulemita. El colegio del nene de Zulemita eran 3.000 dólares por mes. Acá hay gente que paga 3.000 dólares por mes. Doctor, ¿y cuánto varía por hijo? Porque eso depende también por la cantidad de hijos que uno tiene. Sí, y lo que suele pasar también es que inmediatamente las parejas ensambladas o desensambladas vuelven a tener hijos con otra persona. Es decir, que esa persona ya no solo tiene que pagar los alimentos de este matrimonio, del hijo de este matrimonio, sino también de los que vienen. Entonces, el 20, generalmente, si no hay otros hijos, se fija entre el 25 y el 30, habitualmente. El número es 25-30. Entre el 25 y el 30. Estaba yendo por un 20, generalmente. Yo con el 20, sí. Con el 20 estás. Con el 20 estás. Con el 20, sí. Ahora, ¿qué pasa si mañana...? También se le aconseja... Perdón, perdón, Guillermo. Siempre lo que se aconseja a la mujer es que vaya y reclame, 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 grite. Las mujeres tienden a hacer algo, que es llevar una lista de cada cosa y caen en el peor de los pecados, que es el más grave error de la mujer cuando va. Y dice, no, regalos del colegio para la nena de 20 pesos. Yo, ¿sabes por qué no hice eso? Porque la mujer no tiene por qué explicarle detalladamente, ni ante el juez, ni ante él, lo que hace con la plata. El padre se tiene que limitar a pasar la plata. Después, si ve que la nena está mal vestida, está desnutrida, va a un colegio de 1,50 y yo le decía que iba a uno de 3.000 pesos, ahí ir y reclamar. Pero yo no tengo que dar explicaciones de los gastos que yo voy a hacer con la plata que pasa. Desde el mayor desconocimiento, porque no estoy ni casado ni tengo hijos. Ahora, pasa un dinero que es por encima del gasto de la nena. El resto del dinero, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que poner una cuenta para cuando sea grande? Al padre no le importa. No le importa. La realidad es que lo que siempre pasa con los padres, hay dos cosas. Una en contra de lo que dice Granata. Porque, ¿qué pasa? Es cierto que los padres cuando tienen que ir a buscar a los chicos, la gran mayoría, hay excepciones muy buenas, los hombres no somos muy cumplidores en este tema de la hora. No somos. El doctor se suma. No, es que somos, es decir, yo como género, yo lo veo a través de la profesión. O sea, tiene que ir a buscar a las 7 de la noche al chico, llegan 8 menos 20. Es decir, la mujer consiguió un novio. Es más prolija en ese caso. ¿Qué pasa? La mujer sale al mercado del usado una vez que se separó. Por favor, no diga eso, doctor. Digo, con respeto. A ver, lo dice con respeto el doctor. Escuchemos al doctor que está en una cátedra de vida, no de abogacía. Pero esto es así. La mujer sale a buscar el mercado del usado. Sale al mercado del usado, como puede, la dejaron. Con los chicos, no le pagan, tiene problemas. Además, lo primero que hace, consigue una amiga que le dice, ponete tetas. Esto es, si tiene plata, si tiene obra social, ahí en Pitacuar. Pero siempre un par de, bueno, me imagino que a María debe haber hecho. Ahora, esto es el primer paso. Ahora, para la mujer, la mujer es mucho más cuidadosa en esto. Tiene que salir, alimentar a los chicos. Tiene el golpe de dejar a ese marido que tuvo tanto tiempo. Le cuesta salir al mercado. Bueno, pero el marido también tiene el golpe de dejar a la mujer que quería, que no funcionó. Porque la mujer está en la casa con tres pibes, tiene que ocuparse de la casa de los tres pibes, del colegio, del trabajo de ella. Y el marido se fue a vivir solo y la pasa bomba. ¿Y dónde pesca la mujer? ¿Pero qué tiempo va a tener la mujer para ponerse linda, para salir a buscar a un tipo? No tiene tiempo. Todo el día curiando a los pibes. Vayamos a la puntual, porque de alguna manera queremos ayudar a Amalia. Y por otro lado, seguramente el ogro, que es fanático de este programa, debe estar mirando de otro lado. Con la calculadora diciendo, este doctor me va a arruinar mañana. Mañana ellos se encuentran. Y van a un arreglo de un número. Entonces... De muchos números. Es como cuando te están por rajar de un laburo, que te ofrecen la renuncia con un cierto número. En este caso, digo... Se puede negociar. Un 20 ya cierra, ¿está bien? Lo que se le recomienda desde ya al ogro, por ejemplo, que abandone todos esos autos de marca importada y vaya mañana en un... iba a decir la marca. Sí. Pero en un auto de un remisero amigo. Ok. Que si es posible, ante el baúl, con un alambre. Pero igual si Grananta ya sabe que en Uruguay conviene más... Claro. Claro, si Grananta sabe que en Uruguay conviene más casarse, sabe todos los coches que tiene, 0, 8, ¿qué vendió, qué no vendió? Sí, pero... Cuando él jugaba en un importante club de este país, yo conseguí su contrato original. A ver, ¿cómo es eso? Con tono de mirta lo hiciste. Sí, sí, sí. Cuando él jugaba... En un importante club de este país, de lo cual durante todo ese año que jugó... ¿La remera era blanca con rojo? Sí. Bien. Que le ahora... Déjame pensar cuál puede ser. Bueno. Sí. Yo conseguí el contrato porque él... ¿Querías el contrato original? Sí. Bueno, está registrado en la AFA, ¿eh? Igual... Pero no había forma de que el club me lo dé. De hecho, durante ese año que jugó yo no cobré un centavo durante un año. Digámoslo con todas las letras a favor de Granata que se cree bastante viva y es... Bastante viva. Y es bastante viva. Además de esos contratos, hay plata por abajo de la mesa. Pero a eso yo no puedo hacer nada con eso. Los hombres son grandes escondedores de bichetera. A ver, obvio. Es decir, tienen la plata en negro, desaparece. Están las primas, los premios, todo en negro. Exacto. Pero a ver, yo lo único... Perdón, ¿puedo hacer una consulta para la gente que está en la casa? Le debe gustar saber. ¿Cómo Granata llega al contrato original del ogro? Es mi consulta. Con mi equipo de abogadas y yo... Nada, a ver. ¿Me las imagino llegando como un batallón? No, uno ante la desesperación, yo conseguí el contrato porque le mandábamos carta al club, el club no quería mostrar el contrato de él, él tampoco, él tenía que presentar el contrato para ahí basarnos en cuánto pedíamos. Pero literalmente hay una persona que abre un cajón y te dice, mira, este es el original. Y el club, no, el club tiene abogados todos. Como él empezó a andar medio mal, se ve que alguien lo odiaba. ¿Y qué hizo? Tomó el teléfono y me llamó a mí. O sea, alguien del club. Y me lo entregaron con un sobre en la puerta de mi casa. ¿Alguien del club te lleva un sobre y te dice, Tomacate es el original, arruinalo? Sí, me llamaron por teléfono, obviamente no puedo decir nada de quién, ¿eh? Y... ¿Cuántos traidores que hay? Sí, la verdad que sí. Bueno, hubiese metido goles y no me entregaban el contrato. Los contratos están registrados. ¿Te das cuenta por errar un gol? Lo que te termina pasando, un sobre que llega a manos de Granata. Cuando Granata recibe el sobre... Casi me desmayo. ¿Por el número? ¿Estás jodiendo? Y ahí hay un llamado... Cuando casi un poco más decía que era insolvente. Pero mi pregunta es, ahí Granata, ¿se tomó un tiempo para pensar? Yo le pido que me escuche por la pregunta. Se me desblocaron las piernas y agarré el teléfono y llamé a la abogada. Ah, quería saber. Fue fría. Llamó a la abogada primero para chequear cómo era la psicopatía de después, ¿o no? Claro, obvio. Granata llama en persona al ogro y le dice, escuchá bien. No, yo no me hablaba con él en ese momento. Ah, se ocupó la abogada. Sí. En estos casos, el abogado del ogro, ¿qué tiene que hacer? Matarse. Bueno, si le toca a Granata enfrente, tener cuidado. Tratar de aparecer lo menos posible en los medios. Estas son las cosas que cualquier abogado haría sensato, ¿no? Es decir, la realidad es que la profusión en los medios de un divorcio siempre complica al abogado. ¿Por qué? El que tiene más poder de fuego en esto, obviamente que complica generalmente la cuestión. Ahora, a los jueces no les gusta que los divorcios aparezcan en lugares públicos. Pero eso tampoco garantiza que sea más rápido el tema o que se resuelva más rápido. La justicia va al margen de la tele, ¿o no? La justicia va yo igual que cualquiera. Hace cuatro años que estoy con esto. Sí, Amalia, pero la justicia no es lenta. Porque vos tenías, primero tenés una persona que va cambiando permanentemente de club. Si pensemos, porque estos son divorcios country, pasan en lugares, digamos, no son los divorcios comunes. Claro. La gente tiene muchísima dificultad cuando tiene un divorcio porque además no consigue abogado, no consigue esto. Además no consigue a veces llegar a fin de mes y tiene todo un despelote de ver cómo se ordena para cumplir con la mujer, cumplir con los pibes, cumplir con la vida misma. Y además, pelado, digamos algo que también pasa, el otro día me tocó un divorcio, el hombre se fue a vivir a la casa de los padres, a Loma de Zamora, y la mujer vive en San Isidro. Y el horario para llegar es a las cinco de la tarde. El tipo trabaja hasta las cuatro. La realidad es que aunque quiera... Se no llega. Y cuando llega, tiene que ir a... porque no tiene dónde llevar a los nenes. Esto le pasa mucho a los hombres. Los hombres tienen que llegar a las siete, es cierto, llegan a las ocho. Yo contaba lo que pasa. La mujer además consiguió un novio para ese día. Dice hoy me saco los chicos encima y me voy con este novio. Se está tratando de poner como puede haciendo la planchita. Y el tremendo turro llega una hora tarde. La mujer lo quiere matar, no le quiere dar a los pibes. Llega a la nueva pareja o a la nueva promesa con los pelos volados, un pedazo de carne acá que le tiene un pib. La que vive en un barrio de clase media y consigue que alguien la venga a buscar y el tipo no le viene y no tiene con quién dejar a los chicos y le prometió venir. Y también es cierto que las mujeres tienen otra gran costumbre que es que cuando el padre viene a buscar a los chicos, busca la peor zapatilla. La que tiene cuatro agujeros. El pantalón roto y manda a los pibes así. Se lo manda mal vestido. Se lo mandan destrozado. O sea, yo lo que noto es que yo escucho con atención y opino. Ustedes dos le disputen al abogado. Y sí, porque uno de los hijos trata de tenerlo lo más lindo posible. Claro, con uno. Pero cuando van con este, que además a veces la lleva con otra, entonces... No, que no la lleve con otra. Bueno, hay que pensarlo por eso. ¿Por qué no la puede llevar con otra? Si la otra es respetuosa y ocupa el lugar que corresponde. No, no, no. El lugar que corresponde es el de la madre que lo tienen los chicos. Está bien, pero si el tipo tiene una nueva pareja que es respetuosa, que cuida a los chicos y también los quiere, ¿está mal? Si va cambiando de pareja cada rato, está mal. ¿Y por qué es eso? Y porque los chicos se confunden, ¿o no, Amalia? ¿El doctor ahí habla como abogado o habla también como hombre? No, yo hablo siempre para los dos lados. Pero de todas maneras, la realidad es que esto... Ya perdí la cuenta. ¿Viste? Hay un gran problema con las nuevas parejas en los dos casos, ¿no? Pero lo que pasa es que el hombre es más, es mucho menos vengativo, es mucho menos obsesivo con ese tema. Entonces aparece una nueva persona que tiene... Y según qué suerte, me la va a mantener tranquila, no me va la barbaridad que siempre dicen, no la va a atender, no voy a tener problemas. No, inclusive yo creo, porque me ha pasado con amigos que dicen, no, la verdad que la nueva pareja de mi ex mujer es un buen tipo que respeta a mi hijo, a mi hija, a lo que sea, y está tranquilo. La mujer en ese punto, Granata, ¿no es más jodida con la mujer nueva en cuestión? Olvidate si pasó, a ella misma le pasó. Yo ya lo sé, pero quiero que lo digan de una vez. La mujer, ¿no es? Sí. ¿Por qué razón es más jodida? Si ese tipo vos lo querías antes. ¿A qué tipo? Al tipo es el ex. Al papá de la nena. Sí, ¿qué tiene que ver el papá con la mujer? Por eso, ¿por qué ser jodida? En mi caso, porque todos los días es una diferente y no sé quién es. Claro. No es una persona que hace dos años que está, que entendés que tiene un conocimiento. Cuando se casó con la Manucci igual gritabas, y se había casado y todo. Pero yo estaba enojada en ese tema porque yo sabía, de hecho yo tengo un juicio con dos revistas, con caras y pronto, porque la señora Manucci llamaba a las revistas, la veía a mi hija ponerle una vez por mes, cuando estaba con mi hija se la pedía al padre a propósito, llamaba a las revistas, se hacía sacar fotos con mi hija, upa, qué sé yo, decía que yo no me ocupaba de la nena y que ella era como de mamá. Y toda la nota era eso. Entonces, me parecía un horror que una descerebrada estúpida usa a una nena de un año para salir en la revista y para provocar, porque su único fin era provocar. Entonces, esa era mi locura. Después, si la mina es una mina normal, y alguien que medianamente tiene un plazo de estabilidad con el papá de mi hija, va a estar todo bien. Pero no, un día una, un mes otra, qué sé yo quiénes son. Doctor, disculpe, yo estoy ejerciendo un rol nuevo que es de mediador. Ah, qué bien. No sé si usted se enteró, el otro día vino el ogro, estuvo con Amalia. Fue un lindo encuentro, porque la verdad que no... Te pido que en este momento te concentres y hagas mucho silencio, porque lo que viene te va a gustar. Vos que también tenés tus cuestiones, todos tenemos otras cuestiones, le cuento a los muchachos, porque los muchachos están tomando nota en este momento. Porque en línea está el ogro Fabiani. Yo nunca pensé que iba a vivir esto en televisión, pero está el ogro, que mañana se junta con Amalia. Y yo estoy mediando para que no se arme lío. Para mí está preocupado por lo que usted está diciendo. Por ahí puede llegar con un acuerdo ya hecho, firmado, desde acá. Sería lindo que desde acá ya llegue. Sería genial que lleve con algo ya hecho. Permítame, Cristian, buenas noches. Hola, hola. Me parece que no llegaste a un buen momento. ¿Me parece qué? Me parece que me metiste justo en el peor momento que estaba hablando Amalia. Escuchame. No, a mí me dicen, ¿está el ogro en línea? Yo dije, bueno, Cristian seguramente se quiere sumar a la conversación. ¿Estabas mirando el programa? No, no. Sí, 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 estoy viendo acá. Bueno, te cuento. Si estabas mirando, escuchaste que el 20 que estábamos más o menos cerrando y que yo estaba mediando para que esto mañana en Rosario sea agradable, el doctor dice que se puede estirar un 25-30. ¿Tanto? Mirá que yo no soy real, ¿eh? No, pero un 25 es lo mínimo que uno tiene que fijar para el caso, porque vos no tenés otros hijos, tuvierás otros hijos, pero hoy por hoy un 25. Lo que sí te recomendaría es que fije cuestiones en especie, Cristian, para no tener problemas ni discusiones. Es decir, hacerte cargo de determinadas cosas que uno pueda, que no queden en la mano al libre albedrío de Amalia para gastarlo. Pero en ese caso le gastan un poco más. A ver. Él sabe perfectamente que yo administro la plata como ninguna, que mi hija va a un colegio muy bueno, que mi hija tiene la mejor obra social, todo lo necesario que hace deporte. O sea, a ver, en eso no me puede decir absolutamente nada. Entonces me parece como que yo no le puedo dar a él. Que bueno, si para el colegio cuando él vive en otra ciudad, lo va a pagar un mes, sí, un mes, no, no, porque lo quiero no pagar, sino por un tema de responsabilidades. Yo soy muy responsable con el tema de la plata y él lo sabe. ¿O no? ¿Eh? ¿O no, Cristian? ¿Lo estás escuchando? Porque si no lo estás escuchando, no te importa. No, no. Sí, sí, bueno. Pero no tiene la boca al lado. ¿Sabes lo que pasa? Que mañana lo vamos a arreglar ahí, tranquilo. No te pongas, tranquilo. No, bueno, no estoy ahora, decía, pero estoy diciendo algo que no es correcto, que yo no me ocupo y está todo perfecto. No, me parece que llegamos a muerte. Te encargamos bien de las cosas. ¿O no? Pero nosotros ya habíamos tenido un trato y no sé, mañana creo que sí o sí tenemos que firmar las cosas, porque ya pasaron cuatro años, vos ya estás tranquilo, ya estoy tranquilo y listo. Y la vida está feliz. ¿Cómo tiene que ser? Cristian, Cristian, te hago una consulta. Porque viste que yo estoy mediando acá y tratando de que esto no se me vaya de las manos. ¿Querés aprovechar y pedirle algún consejo acá al abogado? Porque el abogado, si bien se maneja de manera... El doctor ahí me cayó justo. El doctor ahí me cayó justo. Sí, bueno. Por adulterio. ¿Qué cago ahora? Escuchame. No, lo que quería comentarte es que a lo mejor le podés pedir algún consejo. Porque él no está del lado de Amalia, ¿eh? Él está en una actitud muy imparcial. No, 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 no. Por eso quiero saber el tema del adulterio. Claro, por el tema de Banucci. Por su esposa. Claro. Pará. Ogro, ¿qué querés? ¿Matar dos pájaros de un tiro? ¿Querés saber el otro? Claro, sí me quedo tranquilo y jugo al fútbol. Recuperá esta rodilla maldita que tengo. Hay que tener... Hay que estar muy atento con eso. Porque la gente generalmente habla de adulterio porque ve que otra persona sale o anda por la calle con otra de la mano. Eso no alcanza para ser adulterio. Además, se pierde... No, pero yo... No es solamente de la mano. No, en este caso no. Porque hubo un embarazo, porque hubo un embarazo. Es decir, pero si no hay embarazo, muchas veces la gente se juega por la causal de adulterio, en realidad es una injusticia. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que lo mío salió todo en revista, todo eso. No voy a hablar, eso estaba... El caso tuyo es un caso al estilo de Pampita y Barrantes. Es decir, vos no podrías perder nunca ese divorcio. De todas maneras... No puede ser doble de algún multimedia, de repente. Pero ellos no estaban separados, de hecho. Y yo sería la directora. Si no, la gente se confunde en esto. Ganar o perder un divorcio no significa tener más o menos plata. La plata se divide por la mitad, los alimentos se pagan. La única consecuencia de ser culpable es que el cónyuge no culpable tiene derecho a alimentos. Es decir, en este caso, Cristian, si fuera no culpable porque el adulterio lo cometió Banucci, podría reclamarle a Banucci alimentos. Es decir... Y hay que alimentar a este cuerpo, ¿eh? Hay que alimentarlo, sí. Yo creo que si le pedís un auto le va a salir mucho más barato, ¿o no? No, no, no. Yo creo que sí. Mientras estás con la rodilla, sí podrías pedir. No mucho. Un dieguito. Un veinte. Un diez por ciento. No, un diez mil pesos. Ah, ah, un diez mil. Pero no mucho más, pero bueno, pero podrías pedir, sí. ¿Con diez, veinte lucas te vas arreglando, Ogro? Sí, sí, sí. Lo quiero ya divorciarme porque tengo otras cosas en la cabeza. Igual cuánto tiempo pasó, perdón, de cuánto tiempo pasó desde que estás separado, de hecho, de Banucci. Sí, pero yo no estaba separado, ¿eh? Cuando pasó eso, igual. No, 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 pero digo, te pregunto ahora. Claro, pero un momento... Ah, casi dos años y medio, casi. Bueno, a los tres años, directamente, por la... Es decir, la ley tiene una causal objetiva que quien no ha convivido durante tres años se entiende que pide el divorcio, se lo tiene que conceder inmediatamente. Él está con una recuperación de seis meses. O sea, cuando vos recuperás la rodilla, capaz recuperás un diez o un veinte. La libertad también recupera, sí. También. Ahora, Ogro, vos decís que querés arreglar unas cosas. ¿No estás pensando ya en casarte otra vez? No, no, no. Y no creo que sea tan boludo. ¿Perdón? Ni casarse ni tener un hijo. No, un hijo sí puede ser, ¿por qué no? Bueno, pensalo bien, querida. Porque si hace cuatro años que estamos resolviendo una sola hija, va a tener otra. Ahora, pero que... Acá, acá me pongo de lado el logro. ¿Vos qué te metes si él quiere tener otro hijo? No, es bueno, pero me parece que tenemos que ser un poco racionales. No puedo resolver... ¿Vos te pongas que lo, Samalia? Bueno, sí, lo que me falta. Bueno, sí, ¿sabes qué? Tener veinte hijos y viví en tribunales, querida. No, 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 veinte hijos. Andá, comprátele un departamento al lado de tribunales. No, pero tengo a mi pareja estable. Sí. ¿Por qué no puedo tener un hermanito Pauma? Pero mientras que él cumpla... ¿Cómo se llama a tu pareja estable? Florencia. Pero era Nati la última que yo conocí, que fue hace unos meses. No, 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 no. No es que no, no, nene viajó con mi hija de navío, me está jodiendo. No, al logro de decir nene, a mí no me digas nene, ¿eh? Bueno, entonces que no me diga estable, estable, que yo la que conocí, que trajo a mi hija de viaje, es Nati. Y ahora sé que otra, Flor dijo. Bueno, entonces que me venís a decir de estable ni estable. ¿Ogro, se están superponiendo los nombres que no saben para ordenar este despelote? Porque no sé de cuántos meses habla Amalia, de... ¿Cómo era la otra? ¿Flor, Nati? No, yo, la última que superé era Nati, hace unos meses. No, el año pasado fue. El año pasado fue. No, pero mi hija la nombraba hasta hace unos meses, no sé. Bueno, se habrá quedado con el recuerdo. Bueno, qué sé yo, chico, tiene 20 en el recuerdo en la cabeza. Entonces está Nati, que es la ex, y Flor la actual, ¿Ogro? Sí. Ahí estamos. ¿Y a vos te gustaría, a lo mejor, volver a armar una familia con ella? Sí, sería lindo. Sería lindo. Pero primero te conviene resolver lo de Amalia para ir... No, primero quiero volver a jugar al fútbol, que es diferente. Está bien, pero viste que mañana tenés que ir a Rosario, ¿te acordás de eso, no? Sí, 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 sí. Con lo cual, vamos por parte... Ah, Ogro, te quiero hacer una consulta. ¿Vos tendrías inconveniente si yo te mando a Calzaroto, nuestro rotero, para que te acompañe de Buenos Aires-Rosario, Rosario-Buenos Aires? No hay problema, no hay problema. Mirá que es largo el viaje, eh. Son dos horas sin nada. Aviso. ¿Cómo es largo el viaje y qué? Y soy de buen comer. O sea, me estás pidiendo que si va el notero lleve la heladerita de Telgopold. Todavía anda, lanchera. Mínimo. Mínimo. Perfecto. Hay una entrada en San Nicolás antes de llegar a Rosario, digo, para que él lleve un poco de efectivo. Sí, sí, no, pero igual el otro día me junté ahí con nuestro jefe y ya me puso los puntos, así que tengo que hacer las cosas bien. Nada de comer. Perfecto. Te hago una consulta, Cristian, aprovechando acá al doctor D'Alessandro que tan gentilmente nos está regalando, de alguna manera, su trabajo en este caso, porque no nos está cobrando nada, ¿no, doctor? Bueno, es una orientación, no soy abogado, pero ya tienen su abogado. Una orientación. A ver, ¿querés preguntar qué te conviene decir que no o eso ya lo tenés armado? No, no, yo siempre... ¿Qué vos decís, mañana mediación? Claro, sí, sí. No, así prácticamente, no sé, estaba todo cerrado, no sé, capaz que haya algo nuevo, pero hay que hablarlo. Había unos puntitos que dijo el otro día Amalia que eran los que quedaban ahí dando vueltas nada más. No los conozco los puntitos, mañana me voy a enterar. Mañana los conocerás. De todas maneras, hay una cosa importante acá, ¿eh? Cuando Amalia se enoja, porque siempre el celo de la mujer está, no digo que este sea el caso. Ah, el doctor, como abogado, notó celo, porque a mí me pareció que hubo un celo. Hay celo, sí, hay celo. Sí, no sabés. Además, porque Cristian es un buen tipo, la gente sabe que es un buen tipo. Y es tan bárbaro y se casan, hasta yo voy al casamiento con mi pareja, con mi hija, festejárselo y está todo bien. Pero las cosas... Un hijo. A ver. Las cosas tienen que ir de a poco y bien, no es un día con una, tengo un hijo con el otro, el otro día no. Pero él no ha tenido hijos, él no ha tenido hijos. Pero si él no tuvo ninguno, indudablemente ha sido responsable y siempre con el globin, ¿o no, doctor? No solo eso, y además, las parejas que ha ido cambiando, en definitiva, lo que ha tenido es una selección de postres que lo ha realizado siempre en la medida... Pero que a la selección de postres no le haga un hijo, eso es lo que yo le digo, si va a volver a tener un hijo que ojalá sea muy feliz en su vida, pero que lo haga con responsabilidad, primero que resuelva este tema, que se divorcie, que vuelva a jugar al fútbol y después que plantee con una persona estable de más de tres meses de duración, va a tener un hijo. Le están dando, pero si le dan los números, tiene, mañana el despelote de Rosario, resuelve eso, ahora te estoy defendiendo, escuchá esto porque es muy interesante. No, 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 pero igual yo no entiendo por qué Amalia se pone así si yo no voy a tener hijos con ella. Y yo con UMA soy responsable, ¿cuál es el problema? No, 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 no vas a decir. Por favor, te lo pido, que es el momento más lindo. No, no, porque se malinterpreta, así que yo celosa de qué, yo nada, ni quiero resolver lo de mí. Tranquila, no te pongas. De todas maneras. Hace cuatro años estamos separados. ¿Ya rompimos la audiencia para mañana? No. ¿Me van a matar? No, no, no. ¿Cómo vamos a tener que ir a Rosario y a nosotros? Imagínate que está todo armado, creo que lo están cubriendo en todo el país, están llegando todos los mobileros del país. Vamos a tratar de lo que se hace habitualmente en un caso, en una audiencia en serio. ¿Esto podría ser una audiencia en serio? Esto, que usted no lo crea, es una audiencia en serio. Es una audiencia en serio. No, no, pero además digo, en tribunales podría estar pasando y va a haber una jueza mirando y pasaría lo mismo que está pasando ahora. Lo que sí hay que tener claro es que la libertad de él para tener hijos es absoluta. Es cierto lo que dice Amalia, dice, no, no quiero que tengas otro hijo. No, sí quiero, pero con responsabilidad. Incluso a él le puede traer, esto de consolidarse, tener un hijo, tener una pareja, puede hacerle muy bien a Uma también. Así que no hay que... Con responsabilidad. Sí, pero él... Yo pensé que lo iba a tener con Nati, y ahora parece que es Flor. Cristian... Que me entendés vos, me entendés. Pero a veces... A ver, escuchemos el logro, por favor. Hay una realidad también. Sí. Yo con mi novia nunca hablé de nada. Yo con mi actual novia, tiene la misma edad que yo, y el día de mañana me gustaría formar una pareja con cualquier hombre. Pero acá el tema es que el hijo soy yo. Si yo estoy bien con mi novia, no quiere decir lo que me pasó a mí con Amalia, me quiere pasar con otra pareja. Claro. ¿Qué opinas, doctor? A mí me suena coherente lo que te dicen. Lo primero que me gustaría preguntarle a Cristian es qué edad tiene la novia, porque dijo que es más grande. No, no, tiene la misma edad. No, 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 tiene mi edad. Ah, 28. ¿Tenés 28, Cristian? Sí, sí, 28. 28, 28. Es decir, él tiene derecho a ser la pareja que quiere y la realidad es que puede tener los hijos que quiere y tampoco, independientemente, que el cumplimiento de la cuota siempre es algo que fija cómo es la condición del ser humano. La realidad es que él no tiene con los menores cuestiones que lo impidan o que hagan suponer que va a tratar mal a Uma o a su nuevo hijo. No, yo creo que lo que a Granata le pasa, perdón, es que tiene la preocupación que si no resuelven esta cuestión y después llega a haber otro bebé. Pero a mí me parece que dan los tiempos, porque mirá, mañana arreglan este despelote. Después él todavía tendría que embarazar a la otra chica, faltan nueve meses para eso. Y divorciarse. Bueno. No, no, él puede tener un hijo. Tiene un quilombo padre, ¿eh? Puede tener que divorciarse. Por eso, me parece que primero hay que resolver un montón de cuestiones y después... ¿El plan de logro, Cristian, es ir de a poquito y ordenado? Sí, 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 como siempre. Yo hace cuatro años que... Es la realidad, si no tendría hijos por todos lados. Uma tenía cuatro años y yo no volvía a tener otro hijo. No, ya sé, pero cuando vos decís, como siempre, venís un poco desordenado, que a cualquiera le puede pasar. Yo ahí te banco, a cualquiera le puede pasar. No, no, pero ¿por qué vengo desordenado? ¿Quién viene más desordenado? ¿Me hablás de mí? No, no, por Amalia, no, por Amalia te digo. No, porque... No soy una persona desordenada. No, no, porque todos tenemos un poco de desorden en la vida, pero digo... No, no, pero yo no sé a lo que van lo que es ser desordenado. Claro, ¿a qué vas con ser desordenado? No sé, vos le dijiste desordenado. Yo dije desordenado, bueno. Vamos a mediar, vamos a mediar. Por favor, ¿qué sería ser desordenado? Lo que está claro, a ver, a las pruebas me remito, Cristian Fabiani es flor de vivo. Eligió una madrasa, que la cuidó, nunca tuvo problemas, siempre convió bien, no tuvo ningún problema. Es decir, que él, cuando embocó, embocó bien. Es decir, lo que dice Amalia, y si vos tenés otro hijo, la realidad es que él cuando eligió la madre, no eligió mal la madre. Eligió mal la esposa. Pero digo, no creamos que Cristian elige mal, porque es cierto, hace cuatro años no tiene ningún hijo, no tuvo ningún hijo, anduvo por todos lados, pero nunca cometió, dejó chicos abandonados. Un lindo mensaje para los jóvenes, siempre lo vi hasta estar convencido. Bueno, y la realidad es que cuando le tocó elegir a la madre o tener un hijo, tuvo un hijo con una persona que se ocupó de eso. La nena es divina, no tiene problemas. Nadie duda, aparte todos vemos cómo se comporta como madre. Y desde acá podemos decir que puede tener los hijos que quiera a partir de mañana, corriendo ya. O sea, para que firme, para que firme y después que tenga una docena ahí. No, 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 escúchame, Amalia, te quiero preguntar algo, ¿en qué cambiaría si yo tengo un hijo? ¿Con la relación o con Oma o con el beso que pasa por mí? Está embarazada, dice el doctor. Ogro, está embarazada, ya te digo. Hay un atraso dando vueltas, si estás armando el cuadro de situación de que se viene. No, 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 pero me gustaría. Olvidate, está embarazada. A ver, ahora yo digo. ¿Cómo no te va a gustar? A mí también me gustaría tener 15 si me lo quería otra. Escuchame una casa. Pero yo digo esto. Digo. ¿Quién dijo que lo cría ella? Si ella no está nunca en la casa. Está bien, sí. O sea, si vamos a hablar con hechos, yo también digo. A mí me encantaría, pero la tenencia acá en este país, que me parece que no estoy de acuerdo, es de la mujer. Pero régimen de visitas libre, de lunes a viernes, puede venir a tocar el timbre cuando quiera. Bueno, no, está bien. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, y pasa. ¿Eh? ¿Y pasa? Estoy operado ahora, vos me viste. Estoy operado, si no lo haría. Pueden llevártela, pero no... También es cierto que si le prohibimos al hombre tener otra pareja o llevar a la nena cuando hay otra pareja, el hombre no tiene dónde llevarlo, Amalia. La realidad es que el hombre siempre está limitado, porque la casa de la nena... No, 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 no. El hombre termina en una casa de hamburguesas. Yo tengo un problema que mi hija comparta, de hecho mi hija estaba el fin de semana con él y me ha dicho la novia nueva que yo no sabía que era nueva, porque ya tengo, me quedé con la anterior, no, no... Yo le hago una consulta, Renata, con todo el cariño que le tengo. No, cuando usted tira a Nati, Flor, tira una mecha prendida, una granada activada. No, te juro, no, no, porque Uma me dice, me regaló, no sé qué le regaló la novia, mi papá me regaló tal cosa y no sé qué me dijo el hombre. Ah, Nati, no, no es Nati, mamá. Lo sigue repitiendo el hombre. Es Flor. Pero igual... Y no era Nati, no, se peleó con Nati, mamá, como me ven, hasta la chica es más viva que yo. Bueno, pero yo no le presento a Uma a cualquier chica. Uma conoció, creo que mi novia mía conoció dos. Después capaz que le presenté muchas amigas, que tengo amigas, que son amigas, pero no porque le presente una chica, tiene que ser mi novia. Ogro, Ogro, yo soy un mediador, pero tampoco soy David Carver para hacer una magia de esto. No, no, esto va en serio, yo tengo amigas, no todas las mujeres que son, que están conmigo, tengo una relación. Tengo amigas, tengo amistades, la quiere mucho a Uma, y por eso no van a ser mi novia y Uma no se va a confundir. No, si la tiene clarísima, la chica la tiene más clara que yo. Ahora, la chica, cuando vuelve tu hija, la chica fue amable, viviente, quedaste tranquila, porque aparentemente, por lo que él cuenta, si quiere con ella armar una familia, es una buena chica, ¿o no? No sé, esta es nueva, te digo que no sé quién es, yo pensé que era la otra la que lo viva. Hay una realidad, ¿qué tiene que haber amable si me tiene que gustar a mí? Así que me cierre esto, por favor. No, no, pero no se trata de que a mí me tiene que gustar o no. Guille me pregunta si Uma dice que la trata bien o la trata mal. Sí, la tratan bien. Pero es obvio, está bien porque yo soy el padre y nunca estaría con una mujer que la trate mal. Perdóname, perdóname, estuviste casado con una que usaba tu hija para tener prensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero escuchame a mí, yo en ese sentido yo puedo poner la mano en el fuego con Victoria, porque la trataba como una reina. Es la realidad, yo no puedo salir a decir que Victoria trataba mal porque adelante mío y cuando estaba siempre la trató como una reina, no estaba mal. Eso no quiere decir que entre yo y Victoria, eso es otro tema. A la nena, mujer que yo le presenté, es mi hija y la tiene que cuidar como si fuera hija de ella. Es lo mismo que, ¿qué es? Entonces digo, no, que tu novio la trata mal. No, yo no voy a decir nada porque el día que pase ese, ahí sí explota todo. Pero, ¿cómo decir algo yo, algo así que tu novio va a decir? No, es lo que yo dije el otro día. Mientras que, si quién vive más tiempo, tu novio o el padre, el novio, entonces que le tiene que enseñar, la tiene que dibujar. Nada más eso, yo creo que acá pasa por otro tema, no te pongas celosa. No, pasa por el tema de que yo con mi pareja hace tres años que estamos en pareja y decidimos ir a convivir después de tres años, más que nada por preservar, yo nunca le presenté, solamente es el único hombre que conoce mi vida y con el cual convivimos. No, porque si yo fuese una mujer que me puede pasar, no me gusta tener un tipo estable y tengo 20, no se lo voy a presentar a mí. Voy a ir y me voy a encamar afuera y se está. No, pero vos te equivocás en algo. ¿Vos pensás que yo no quiero tener una mujer estable? Bueno, pero dejá pasar un tiempo prudente para que tu hija la conozca, porque la marea es pobrecita. Bueno, está bien, ni siquiera sabe hace cuánto yo estuve con mi novia, ni hace cuánto la conocí a Uma. Bueno, está bien, Cristian, tenés razón. Es la realidad, yo creo que vos tenés que hacer lo mejor para Uma y yo tengo que hacer en mi parte lo mejor para Uma, nada más. Yo creo que cuando los dos estén en armonía, cada uno con sus historias, bueno, vos ya lo estás, él está intentando armar su historia, me parece que todo... Yo lo intenté y me salió mal, ¿qué querés que haga? Lo que es cierto también es que si la dejamos Granata, que le tiraron nombre a todas las novias, le va a pudrir toda la pareja nueva. Es que no es lo que complico, simplemente yo me confundí, lo estoy diciendo de verdad, se lo preguntó a tu hija, pensé que era la otra y ahora era la nueva. Amalia, Amalia, mirame los ojos y tiró un plano de los ojos. ¿Realmente te confundiste? No, es que me dijo, esto me lo arregló la novia y me dijo, Nati, no, no hay más Nati, me dice a mí. No, pero igual acá no pasa nada porque mi novia actual... Yo no sé las novias que tiene él. ella sabe mi pasado ¿Quién? Ogro, no te enojes, lo sabemos todos, salió en todos lados, pero nosotros te bancamos igual la cuestión es que tratamos de que mañana cuando se encuentren el clima sea agradable el doctor puso un numerito más, un 5% más el doctor armó un quilombo terrible el doctor vino a darnos una cátedra de acoso armó un despelote, mañana nos quedamos sin nota como primera medida bueno, Cristian a todo esto, vos ahora después de esta charla, más el pequeño desliz de Nati, Flor bueno, este ¿estás tranquilo para mañana? yo sí, por ahora siempre estuve tranquilo por ahora es lo que yo digo, siempre que sea para mi hija las cosas y que la niña esté viendo uno va a ceder como tiene que ser, sin mi hija yo todo lo que estoy haciendo hoy para el día de mañana tenga mi hija y pueda ser feliz nada más como lo mismo que está haciendo Malia claro, en este rol de mediador le voy a pedir al doctor que te dé un consejo para mañana como manejarte y otro para Malia a ver si de esa manera no, yo no necesito consejo pero dejalo al doctor, por favor me manejo bastante bien no, 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 que me lo diga a mí porque uno no no nació yo por lo menos no sé todo así que lo quiero escuchar doctor, por favor no, yo digo Cristian no, se ve que Cristian además es una buena persona yo creo que tiene que amplificar eso y mostrar eso no llevar ningún reloj ni ningún auto importado que es una cosa que no hay que hacer en estos casos igual que nada de tener hasta la última factura del par de media que se compró pero la impresión de alguien llegando con eso a una cadena de oro no es la ideal esto es una recomendación todo el mundo sabe pero la gente se cuida de eso ok y sí creo que lo que tiene armado y además yo creo que ellos la verdad creo que ya lo tienen resuelto creo que acá hemos jugado un poco con eso pero que ya van a llegar en perfecto estado en eso como para tenerlo resuelto lo que sí y Amalia tiene que decir también le recomendaría en ese caso que cuando habla del dinero no diga siempre lo único que quiere es el dinero sino que ponga también en la balanza la posibilidad que él cumpla con algunas o determinadas cuestiones que tienen que ver con especie que siempre es bueno calman al hombre y le permiten ¿qué sería exactamente? especie por ejemplo el colegio las expensas no, no, no eso lo pago todo yo yo estoy como una maquinita que tengo todo un cuaderno carpetitas todo ordenado ella es tesorera de hecho mi contadora no puede creer la prolijidad que yo tengo carpetas carpetas para todo folio separación con carácter la tengo todo organizado afanaste una librería no pasa de día a día que he estado en colegio o sea no se me pasa nada o sea perdón nada pero el doctor plantea como que el hombre se siente mejor yendo a pagar ocupándose acá me hago cargo como hombre yo prefiero que la resuelva todo le damos el dinero él cuando la viene a buscar lo está el fin de semana con ella se la lleva al shopping y le compra regalo le ha comprado bicicleta le ha comprado un auto le ha comprado ahora el monopatín y está perfecto que se lo compre pero bueno yo del resto me encargo yo no te olvides del perrito ¿eh? del perrito no te olvides que era de lindo ogro te pido por favor no es día para hablar de mascotas te lo pido por el amor de Dios estamos a 24 horas de la mediación bueno bueno perdón es que al final muy obediente ojo que por el tamaño que tiene que me diga perdón a mi que soy un huesito caminando la verdad que en algún punto está muy bien preparado se ve que ha sufrido muchos latigazos de Amalia ya en el pasado porque el tipo ya está subordinado y sabe que esta forma que está encarando la audiencia mañana algún beneficio le va a traer si Amalia no piensa alguna estrategia mejor de acá mañana gana el ogro así como está gana el ogro eso lo veremos yo no voy a poner a discutir acá lo que voy a discutir mañana no, no, no que gane la nena nunca nos gustaría que empiece a hablar de sus cosas acá nosotros no queremos eso además convengamos que yo a ver el doctor me lo va a decir yo no voy a hacerle un juicio a él porque se me canta las ganas yo voy a representación de mi hija que tiene 4 años y no se puede defender yo voy a defender mañana los derechos de una menor no voy a pelear por mis derechos porque yo gano mi plata tengo mi sueldo vivo con mi pareja que también trabaja y gana plata entonces yo no tengo nada que reclamarle todos los derechos de la menor digamos también la obligación es concurrente padre y madre cuando los dos trabajan están destinados a atender y digamos que ahora hay una realidad también Amalia en su trabajo creció mucho también y y se viene no no porque vos no sé porque capaz que la gente piensa que vos viví no sé vos viví en Puerto Madero ¿y qué tiene? no 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 porque vos decís tu pareja todo lo que vos quieras pero acá las cosas de a dos no entiendo siempre tuvo que ser a dos no que siempre es lo mejor del padre y lo mejor de la madre obligación concurrente es lo que dice que hay una obligación concurrente o sea tu planteo Cristian sería a ver si lo puedo entender pero yo no vivo en Puerto Madero y a mi hija la le hago dormir en la calle en la cochera bueno chico ¿qué estamos diciendo? no no pero digo a lo mejor el planteo vos planteas de alguna manera que la nena reciba un porcentaje de lo que vos ganás y también un porcentaje de lo que Amalia gane yo sé que a Amalia le da todo yo entiendo que le da todo como yo le doy todo yo capaz que gasto mal la nena en lo que yo cuando salgo a pasear le compro como la atiendo en la cuota que paso y debe ser así también porque yo la nena ahora que la tengo acá conmigo cuando estoy acá en Buenos Aires la nena gasta más que lo que yo le paso por la alimentación creo no no sé ni me tiene que interesar a mí no 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 te estoy diciendo que yo está perfecto pero lo que dice Amalia acá hay una realidad no es que yo solamente le pago le pago lo que le tengo que pagar por la alimentación todo eso yo también pago hay muchas cosas que pago que nada es mi hija y siempre va a querer bien si lo llevamos al barrio es de onda o sea como vos haces cosas de onda no todo tiene que estar escrito pero tiene razón lo que dice Amalia lo que dice Amalia es una realidad que todas las mujeres sufren si los hombres dicen no yo le doy yo le doy ropa no pero pará acá hay que darle fideo acá hay que pagar una cuota hay que pagar una alquiler hay que pagar esto entonces lo que el padre da de más que es mucho y siempre es más que la cuota siempre aún en los casos de más absoluta pobreza esas son liberalidades la justicia dice muchachos usted tiene que pagarle 5 donde la saca no es mi problema le paga y si después le quiere regalar un BMW o perdón un auto cualquiera importado llevar al chico de viaje es un problema es otro tema pero usted no puede compensar que usted está pagando o porque le quiere cambiar la obra social muchos que hacen problema entre matrimonios los matrimonios judíos tienen muchísimos de estos problemas porque uno judío uno católico no, no, no lo voy a defender la palabra matrimonio que es el principal causal de divorcio se lleva una denuncia de ni nadie también mañana ogro te pido por favor no, lo que digo es que muchos matrimonios judíos tienen uno es católico uno es judío y que pasa por ejemplo el primer tema es la circuncisión claro y la madre dice no, quiero circuncisarlo y el padre dice no, como vas a dejar que te corte y empieza a pelear y hay discusiones judiciales sobre eso ahora otro tema colegio judío separación la mujer viene aguantando que el pibe vaya al colegio judío porque está casada y el tipo le da todo el día con eso el día que se separe dice no, ahora lo quiero llevar a un católico pasa eso o lo quiero llevar a un colegio mejor no quiero o lo que pasa que hacen las madres lo primero que hace la madre cuando quiere lastimar al marido el marido se esforzaba se rompía la cabeza para conseguir plata para mandarle un colegio bilingüe cuando se separe y se va con otra dice ah, ¿sabes qué? a mí no me alcanza la plata ahora el pibe va al normal 2 y empieza la pelea por eso y el hombre dice no, yo quiero pagar el colegio a mí déjeme y el juez le dice no, no, espere usted no es que paga el colegio después el pibe come salteado usted tiene que darle esta plata y usted tiene que hacerse responsable una vez que le dio la plata dirige al colegio que quiera pero primero tiene que pagar una suma de dinero que es un poco lo que pide Amálida es decir una suma de dinero para tenerla fija tal vez lo que necesita Cristian y me puse un poquito largo ya no, no, no pero está bien doctor si acá no me hablan lo que necesita muy bien creo que ha quedado más tranquilo de la historia no, esto está genial yo quiero seguir charlando un poquito más es más tengo un pimponcito para que usted reondez por favor pero reondez doctor no, lo que digo es que mientras esto está pasando la mujer tiene derecho a pedir una suma y tal vez lo que le está pidiendo la justicia y Amalia a Cristian es Cristian dejate de hinchar y poner una cifra porque vos después te olvidás te peleás te vas del club los jugadores de fútbol yo he sido abogado de quizá el jugador más famoso de la Argentina en un proceso de divorcio los jugadores se puede nombrar o Palermo Martín Palermo pero la realidad es que los jugadores están sometidos a una presión infernal para poder hablar con Palermo el caso de Palermo hasta estaba el perro en el medio bueno, había un perro se quedó la mujer el nombre del perro lo recuerda Pupi perfecto a veces es bueno saber el nombre porque capaz en el medio perdón en el medio del juicio usted con total seriedad tiene que decir bueno, toquemos el tema de Pupi y habla del perro el perro aparece siempre en este caso no se produjo problema porque se lo quedó la mujer pero si hay muchas veces lo vimos ahora con el loro el tema de la discusión que fue una discusión también en uno de mis programas la mascota es un problema hoy por hoy la mascota es un problema es el que se queda el que se queda con la mascota ganó la mitad del divorcio mira porque esto es muy doloroso y además la verdad que la mascota se ha convertido en muchos casos casi como un hijo un integrante más pero volvamos a nos fuimos por las ramas mal ¿sabes que quería preguntar y también la visión pero acá no quiero la visión del abogado quiero la visión del hombre y acá Amalia quiero distender un poquito para el final Ogro vos notaste que Amalia se puso celosa lo decís en serio esto porque ella está totalmente retirada en otra historia enamorada de su novio viviendo con él vos notaste que se puso celosa vos querés yo te diga la verdad y vos sabés que yo no miento yo creo que vas a ser celosa de por vida bien perfecto hasta ahí estamos bien Amalia y acá es donde voy a la mujer pero a mí me da curiosidad en serio porque siento que viste cuando terminan las parejas la explicación real yo cuando pero no quiero que te enojes ahora quiero que nos llevemos al terreno divertido si él se quedó en el pasado con el tema de celosa yo avancé en la vida tengo una pareja proyecto a futuro no me quedé estancada igual perdóname viste que la mujer cuando habla yo estoy bien yo estoy esto y hoy está celosa no 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 te lo estoy diciendo yo ya yo continúo con mi vida no a ver cuando el tema de las parejas de él es porque vos todavía no tenés un hijo pero perdón pero a mi para 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 yo entiendo pero que tiene no nombre a mi pareja porque el pelado vos me estás diciendo de los celos yo te explico cuál es mi único tema con las parejas con tu pareja que tenés vos a ver cuando uno tiene mi hija es lo más importante que tengo en la vida yo a veces pienso le pasa algo a mi vida a mi hija y yo atrás me muero me suicido no sé no tengo dudas porque aparte te conocemos fuera de cámara y sabemos lo buena madre que sos es nada bueno cuando tengas un hijo vas a ver lo que es ese sentimiento el doctor lo debe saber yo cuando va con con el papá y el papá tiene otra pareja a ver yo a él sé que es el padre todo bien pero a la otra persona yo no la conozco y le estoy dando a mi hija que es lo único que tengo en la vida y lo que más quiero y por lo que doy la vida en este momento no es celos yo quiero saber quiero estar segura de que esa persona la trata bien de que es una persona que viene una yo qué sé si la chica viene una familia de golpeadores y es agresiva si no yo si él la conoce hace dos meses por eso te digo cuando es una relación a largo plazo vos conoces a la otra persona las familias es de bien cuando estás con una persona hace dos meses no tenés ni idea hasta te puede mentir la otra persona y ser diferente entonces yo pongo en mis manos a mi hija de esa persona como ha estado en las manos de Vanucci que es una desquiciada mental y el tiempo me ha dado la razón y yo me volvía loca porque no quería que mi hija esté con una desquiciada mental compartiendo tiempo porque yo le doy una crianza que es totalmente diferente a lo que es esa piba entonces quiero estar segura de la persona que va a estar en ese momento compartiendo momentos con mi hija y criándola hasta acá lo que decís es totalmente coherente es más no es un tema de celos pero por Dios denegado denegado no, el doctor no le cree no, denegado porque lo que dice no, pero aparte perdón hay una realidad acá primero que te lo voy a repetir yo nunca voy a dejar que mi hija esté en manos de una cualquiera pero yo estoy segura que vos no lo vas a dejar pero yo no sé quién es la otra persona no, pero ¿qué sabes con la gente que yo me junto? si vos haces carita todo ¿qué sabes vos? no, ahora lo que digo es es la realidad acá yo no sé por eso me preocupo porque yo no sé no, pero vos tenés que estar tranquila porque yo soy el padre porque acá hay una realidad pero acá no se te cuestiona vos y si vos algún día cuestionás a mi pareja lo ideal sería o vos tenés algún temor de cómo puede ser Uma conviviendo con nosotros y cómo es mi pareja nos tendremos que sentar a tomar un café o venir vos a mi casa y ver cómo es mi pareja y cómo es el núcleo familiar en el que Uma se mueve bueno, pero estás equivocada yo primero en el principal no me tengo que sentar ni con vos ni con tu novia ni con ella yo entiendo que vos sos la madre y la vas a cuidar y hay otra cosa hay una realidad acá que piensa que solamente la madre en sí siempre quiere mucho a su hijo nosotros los hombres por más que seamos hombres yo la quiero a mi hija más que a mi vida porque vos decís no, yo también la quiero a mi hija yo voy a dejar a mi hija con una loca no, eso nunca yo si lo presenté a mi novia Uma debe conocer mía, tres novias y las tres novias que presenté son tres mujeres coherentes después que actúen de otra manera conmigo otra cosa pero adelante mío o primero nunca se la dejé sola a nadie nunca porque como decís vos vos decís que la gente no se conoce en dos meses no, la gente no se termina de conocer nunca en realidad porque es la verdad ahora para distender un poquito y hacer una pequeña pausita este ¿te da cierta tranquilidad escuchar que él como padre de la nena este los momentos que comparte y hay una chica su novia actual anterior no importa él está ahí adelante digo te da esta tranquilidad saber que obviamente la va a cuidar su hija también yo no estoy no, no, pero digo de toda esta discusión es muy difícil ponerte en mi lugar es muy difícil pero lo que él está diciendo me parece coherente en cuanto a que si no la dejas sola con una persona que es una desconocida una desconocida entre comillas digo desconocida para vos quizás para él si hace poco que se conocen pero si él está presente se entiende que la va a cuidar obviamente esto es lo que estás buscando transmitir Cristian si, si, obvio yo con la chica que estoy ahora con Flores un amor de persona conozco la familia yo no voy a dejar a cualquier persona que conozca a mi hija porque Amalia tiene razón Amalia es chiquita Uma es chiquita digo y se puede confundir Uma tiene 4 años y conoció mujeres mías 3 la mala suerte la mala suerte de no tener una mujer a mi lado que me sepa respetar como lo tienen que hacer y como lo hago yo para toda la vida que crees yo no tengo la suerte bueno elijo esta y esta me va a durar para toda la vida es el ideal el reclamo de Amalia es que no hay mujeres no es mi culpa Cristian te pido una pausita respiramos un poco lo mismo Amalia lo mismo del doctor tenemos que mandar un corte porque también es televisión y ya venimos ¿te parece bien? dale, dale, dale Amalia ¿te parece bien? sí doctor ¿le parece bien? por supuesto y a la gente de Musimundo también le parece bien porque tiene la mayor variedad de ofertas y financiación no busques más Musimundo es el lugar mirá en Musimundo las mejores ofertas te están esperando este jueves, viernes, sábado domingo y lunes llevá a este equipo de música Sony, WSB y todos los productos con un 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de Macro veníamos y mundo calza, está hecho un pirato me tiran los galgos cada 3 minutos perdón cada 2 minutos qué pesado Dios hola y si calcerote está en celo chicos yo por las dudas me llevo el spray de pimienta en la cartera no el pibe está descontrolado el otro día le presento a mi tía abuela y casi le tiré los galgos ojo mi tía abuela está bien todo natural las probas de ella natural calza yo sé que vos sos un tío no yo te conozco la gente no yo sé cómo mejorar tu reputación online entra en arnet.com.ar calza vení para acá Santi vení dale vení yo no quiero hombres como vos Santi dale vení te quiero ver a hacer toda la noche no te escape la cosa es así lo resumo en 30 segundos estuvimos charlando con el doctor Alessandro con Amalia Granata en línea logro Fabiani mañana hay mediación todas las cosas que suceden cuando una pareja se separe después hay que pagar el billetito de la cuota alimentaria digo billetito por decirlo de una manera agradable mientras tanto nos agarra un poco de hambre entonces digo bueno llegaron los nuevos los pita chips el snack ideal para los hambrientos con hambre justamente como nosotros snack pita chips son ricos crocantes y vienen en sabores intensos de tomate y albahaca pizza a la piedra y hot probá los nuevos snack pita chips vamos a pasar a otro tema que va a ser también un desencadenante que es las botineras que se pelean con las botineras y da la casualidad que las botineras son las que se casan con los futbolistas o tienen una historia con los futbolistas da la casualidad que la nata tuvo una historia con logrofabiani que es futbolista con lo cual todo tiene que ver con toqueago doctor lo pongo el tape yo creo que si además seguramente le va a enseñar mucho a cristian para el futuro yo lo pondría pero como viene la semana de la dulzura previamente diría que mejor momento que este que este para regalar un bonobón y cambiarlo por un beso doctor porque cuando algo se pone difícil nada mejor que un beso y ya sabés del primero al 7 de julio disfrutar de la semana de la dulzura cambiando todo eso que quiere decir bonobón por un beso dale esa potinera baila como gata y a los jugadores hay acá hay un enfrentamiento grosso entre Wanda Nara y Mariana Nani mató defenestró desprestigió a Mariana Nani como el conejo en la tapa de la revista gente no me gustaría que mis hijos se parezcan a los de Mariana Nani a los de Mariana Nani textual revista gente tuve un fin de semana alojados en mi casa a toda la gente de revista gente ah perfecto bueno reitero entonces el título no me gustaría que mis hijos se parezcan a los de Nani a mis hijos los crío con otros valores está padre cría a sus hijos de la manera que piensa que es mejor no perfecto que sería yo no me baño en Champagne Champagne en Champagne la principal ventaja que tiene es que no tiene video para mostrar a los hijos Nani después dice toma mamá el video de tu mamá yo no me pelé con Wanda Nada entendés o sea a mi no me gusta que me comparen con nadie Wanda Nada es Wanda Nada y Mariana Nani es Mariana Nani entendés a mi a mi no me llevan a los tobillos Wanda Nada pasada en esas cosas no me meto no se si me pareja porque está en Buenos Aires y cada vez que puede dice algo de mi las botineras que hay ahora que opinás yo no sé nada de las botineras porque yo no soy botinera mi amor yo no salí con calzoncillo diciendo yo estoy virgen yo estoy virgen vamos y se regala Maradona y ella es virgen entendés que me está jodiendo yo no hago esas cosas chiche el mayor conflicto fue por el tema de que me dijo que andaba en jogging con la Ferrari qué sé yo hasta la deje pasar no se odian con Wanda cuando habló del tema de la Ferrari con el equipo de gimnasia no puedo salir en jogging ni con la Ferrari porque es una ordinariez total me encontraron cambiando el precio de la Ferrari casi voy presa eso sí tiene glam pero ir en jogging a tenis no siempre seré tilinga yo la verdad que ni la conocía a esta señora puedo ser la hija tranquilamente Mariana Anés es como la botinera exacerbada la botinera digamos como la enésima potencia es el perfil perfecto de botinera y sin embargo fue la única pareja que con el tiempo ha perdurado pero porque es inteligentísima Mariana Anés dice cualquier barbaridad porque la gente porque vende nada más pero no porque piense eso ¿él la soporta? ¿la soportará realmente a ella? sí porque sabes que todo inventa todas esas frases que pegan que te irritan pero en el fondo yo pienso que Mariana Anani no piensa todo eso lo dice porque porque vende porque es divertido ¿quién es la reina? si Wanda o Mariana yo creo que es Mariana porque Mariana sin dudar por el glamour que le da Canigia digo a Maxi me encanta es un gran jugador pero Canigia está fue el jugador del pueblo Wanda ¿dónde está el marido de la Anani? porque ella está por todos lados pero el marido no parece nunca lo metamos al pájaro ya que dice que Maxi lo conoce ¿dónde está ese hombre? voló voló el motivo de la separación habría sido una supuesta infidelidad de Canigia la pareja con sus tres hijos se encuentra radicada en Marbella pero ya no viven bajo el mismo techo alcanzan 10 millones pero prefiero ser viuda ¿para qué separarse? ¿no te parece? ¿cómo vas a decir una cosa? y pues claro no es negocio separarse ¿se enteraron el despelote que se armó en Miami? ¿qué pasa? la pregunta es ¿usted se está haciendo la sonza y sonriendo del otro lado del teléfono? no para nada aparte los futbolistas son mujeriegos y bueno esta chica también tampoco se casó con una docente se casó con la BEDES y ella tampoco se casó con un científico de Colicet la chica del verano va a clean anderson bueno a veces hay gente que se ve en favores y esas cosas ¿qué crees que le dolió a ella? ¿el hecho que te hacen elegido la chica al verano? y no sé porque salió última de ella me contaron el problema entre vos y Wanda es que este señor Maxi López te había querido levantar a vos primero antes que a Wanda y que a partir de ahí Wanda te odia pero no es que te contaron salió todo a la luz si el tema mío se corta yo creo que ya no hubiese tenido hubiese tenido dos notas en todo el verano en estos casos nada mejor que tomar un poco de agua ¿no doctor? y hablar ¿cómo se nota que Wanda no vive más en la Argentina? sí porque tiene los dientes medio torciditos acá ya tendría todo perfecto blancos sí un piano el de Imagine sí se nota que está afuera Granata la vi que cuando veía el tape le estaba por saltar la térmica ¿esto es así? sí tengo muchas cosas para decir hagamos una cosa estás del otro lado te estamos regalando una noche donde aprendes de abogacía de divorcios de arreglos con la cuota alimentaria y ahora se viene el bombardeo de Granata sobre lo que acabamos de ver en el mundo de las botineras es un corte chiquitito y a la vuelta de Granata hará lo que lo que corresponde lo que corresponde dale calza está hecho un pirato me tiran los galgos cada tres minutos perdón cada dos minutos qué pesado Dios hola y si calzarote está en celo chicos yo por las dudas me llevo el spray de pimienta en la cartera no el pibe está descontrolado el otro día le presento a mi tía abuela y casi le tiré a los galgos ojo mi tía abuela está bien todo natural las probas de ella natural calza yo sé que vos sos un tierno yo te conozco la gente no yo sé cómo mejorar tu reputación online entra en arnet arnet punto com punto ar calza vení para acá Santi vení dale vení mi hermana yo no creo que eres como vos Santi dale vení te quiero ver a hacer toda la noche muy bien estamos en vivo en América quiero darle las gracias Cristian Fabiani mañana vaya tranquilo el doctor lo asesoró con el tema auto reloj nosotros si quiere lo pasamos a buscar con una camioneta humilde para que esto no aumente el porcentaje no escucho nada bueno básicamente te estaba tratando de dar una mano y agradecerte y agradecerte que estuviste del otro lado y espero que mañana lleguen a un buen arreglo para el bien de los tres si eso es lo ideal así que te mando un abrazo y bueno nos estaremos viendo seguramente la otra semana cuando estemos presentando el material del calzaroto en tu vehículo y el material de Juana en el vehículo de Granata dale nos estamos viendo en la final entonces dale un abrazo grande oro chao chao gracias a todos adiós doctor le quiero agradecer mucho la verdad que hemos hecho un aprendizaje también granata la verdad me sorprende la información que tiene la data precisa y como se la banca contra el doctor granata está a dos materias de abogada está a dos materias a dos materias me falta ponerme a estudiar pero bueno le ha tocado la capacidad la tiene es cuestión que se siente y estudia nada más le ha tocado mujeres como granata así bravas las mujeres saben y además ahora con internet estudian y vienen muy bien preparadas y siempre además está la amiga consejera la bruja mayor claro la que la lleva preparada la que sufrió la que tuvo y la experiencia la experiencia la voz de la experiencia ahora viste más allá de cuando hay hijos de por medio pero en cualquier separación la amiga que supuestamente contiene a la chica en cuestión lo único que hace es disfrutar de la desgracia de esta porque ya le pasó a ella ¿no? le manda el primer consejo ¿no? hacesela de goma que es el primer consejo sí que lo vemos que mucha gente lo ha tomado sí, sí, claro vaciar la cuenta del banco salí divertite despejate divertite generalmente yo tengo a alguien para presentarte pero esto esto no es de tanta eficacia ¿eh? no no porque el tema es que la que viene viene además la mujer que viene de un divorcio viene tan golpeada como esos gatos barcinos de la ay por favor quizás no es afortunado el término gato doctor es como el gato el mecánico es el que tiene todo el lomo sucio del cárter de pasar por el cárter o sea viene como un gato gastoteado entonces ¿qué quiere? vengarse de todo lo que le pasó con la amiga que además en el caso de Amalia es linda todo el mundo la quiere todo el mundo le invita a salir tiene el elemento ideal para vengarse de todos los hombres del mundo no hay que caer en las manos de esas ¿eh? hay muchas de esas ¿eh? la peluquera la manicura esta gente que en el barrio no siga llegando porque cada vez los hombres odiamos a más doctor muchísimas gracias Jujuy por favor la gente de Musimuna nos presenta el regalo muchas gracias en el caso de Jujuy el muchacho en cuestión si se separa después por lo menos no hay no, no, ni hablar bueno Granata le parece bien mañana tranquilidad que arreglen bien y que tal si vende un poquito y yo después me encargo de cerrar el programa como no pelado te quiero contar ¿sabían que en un solo minuto pueden pasar de un pelo revuelto y con frizz a un lacio perfecto? mira en solo 3 pasos pasa de un pelo revuelto a un lacio perfecto con el nuevo spray para peinar sedal paso 1 saca la traba 2 ubica el spray a 15 centímetros de tu pelo evitando las raíces 3 modelá y peiná listo nuevo spray para peinar sedal liso perfecto bueno estamos terminando este programa distinto de antes que sea tarde la verdad que creo que lo hemos hecho de manera muy profesional cuando arrancamos el programa le contamos que estábamos todos muy tristes por lo que pasa con Juan Alberto la verdad que para mí me gustaría destacarlo y lo he dicho muchas veces no en este momento donde a lo mejor todo el mundo quizás da una opinión respetuosa también Juan es una persona como para admirar para tener como referente es un buen compañero es generoso y le ha dado una mano a gente muy importante de este medio y ha hecho crecer a gente muy importante de este medio yo que tengo la suerte humildemente de conocerlo en los últimos 10 años y haber compartido mucho con él estoy muy triste con lo que sucede y desde acá lo único que me queda por decir es que lo quiero con todo el corazón y que me parece lo más sano en este momento ser respetuosos a todo lo que están mirando y mismo a la gente de los medios ser respetuosos con la información ser cuidadosos y la verdad también tener mucho cuidado para todos los familiares y para todo su entorno para mí Badía es de las personas más lindas de este medio de las pocas personas tan lindas como Badía en este medio y me parecía bien abrir el programa diciendo lo que sucedía contando la tristeza generalizada que tenemos en este piso y de quien habla y me parecía bien cerrarlo de esta manera así que desde acá lo único que quiero es mandarle un abrazo enorme a toda su familia y puntualmente a vos Juan sabe que te quiero pero con todo el corazón y te doy las gracias por todas las cosas lindas que he aprendido de vos en todos estos años chau hasta mañana